¡Hola carambolas! Bienvenidos al canal donde los fideos cumplen deseos, la ración de mallar Hoy os traigo una receta que aprendimos en la escuela de cocina y que fue todo un descubrimiento Rossellat de fideos con gambas y sepia, ¡vamos al lío! Ingredientes para dos personas, necesitaremos 150 gramos de sepia, 6 gambones, 200 gramos de fideo fino 3 chalotas, 2 dientes de ajo, 1 añora, 2 hojas de laurel, 100 gramos de tomate frito, 50 ml de brandy, pimentón dulce, aceite de oliva y chale en cantidad suficiente Vamos a empezar cortando la chalota en mini brunoise, esta técnica ya lo expliqué que consiste en hacer cubitos muy pequeños Y luego el ajo, partimos por la mitad y hacemos medios aritos Aunque solo necesitemos 150 gramos de sepia, yo he cogido una entera y os enseño como limpiarla Quitamos las patitas y luego las aletas, se puede comer pero al tacto es un poco desagradable, así que yo lo quito y lo desecho Cuando tengamos la cabeza limpia haré tiritas y luego cubitos Las patas también son comestibles, así que primero sacamos el pico y luego troceamos las patas también en cubitos Cogeremos la cantidad que usaremos y la otra la podemos conservar en el frigo o en el congelador para próximas recetas Y ahora vamos con los gambones, les quitamos las cabezas, las patitas y luego el cuerpo No desecharemos nada porque más tarde lo usaremos Y veis si el litonero son las tripas con mucha caquita Tiramos de él y lo tiramos así de fácil Cuando lo tengamos bien limpio lo cortamos por la mitad y nos vamos a cocinar Ahora pondremos un azarte y un cazo con agua, ambos a máxima potencia El cazo con agua lo usaremos para el caldo Cogemos una añora, la aplastamos un poquito y las hojas de laurel también En la sartén ponemos aceite y echamos los fideos sin parar de remover Así que ejercitar esos brazos para que no se nos quemen Cuando estén tostaditos los retiramos En esa misma sartén echaremos aceite y vamos a bajar el fuego del cazo para que no parezcan los fuegos artificiales Pondremos las cabezas y las cáscaras de las gambas y aplastaremos para ir soltando juguillos Echamos brandy y flambeado de mooo Le damos toquecitos para que se vaya evaporando el alcohol Y seguimos con la espátula aplastando para soltar todos los juguillos Y a la olla En la misma sartén otra vez echamos aceite, sal y las cepillas Removeremos hasta que las tengamos bien sofritillas y retiramos Lo haremos todo en la misma sartén para ir arrastrando el juguillo que coja el sabor fico de todo Echamos aceite y echamos el ajo y la chalota Cuando esté bien sofrito, pimentón y tomate frito Removemos un poquitín y las sepias para adentro Y apagamos ambos fuegos Ahora preparamos otra olla con un colador Y yo voy a retirar la parte gorda con una espumadera y colaré el resto Vosotros si queréis coláis directamente Añadimos todo lo que habíamos retirado Y aplastamos bien con una espátula para terminar de sacar todos los juguillos al máximo Ahora pondremos una jarra y separamos 400 ml de caldo Volvemos a la sartén, añadimos los fideos y el caldo Toda máxima potencia Y ahora probamos el caldo y rectificamos de sal Removemos un poquito y lo dejamos que se haga el solito Cuando la mayor parte del caldo se haya consumido y la burbujita esté fija Bajamos el fuego a mitad Ponemos los gambones y dejamos reposar 5 minutos Cuando lo obtengamos, apagamos el fuego y tapamos con papel albal 5 minutitos más y ya tendremos nuestra rosella de fideos hecha Una maravilla para el estómago y para la vista Ya que el fideo se queda levantado y queda esta maravilla Como veréis es una versión del arroz rosellat pero con fideos Llamada así por usar la técnica rosellat Que consiste en sofrir primero el fideo y luego añadir el caldo Si tenéis alguna duda o sugerencia o hacéis alguna recetilla y queréis contármelo Dejadmelo en comentarios y os leo Si os ha gustado esta receta dadle mucho amor Suscribiros al canal Seguid a la Ración de Mayar en Instagram Y nos vemos en el próximo video Besitos de chocolate